Hola, ¿qué tal están todos? Pues bueno, ahora tenemos que revisar qué es lo que ha pasado en la última fecha de Chukisaka y Potosí de Copa Sigmund Bolívar. Pues empezamos con Chukisaka, Grupo A, fecha 6, domingo 2 de junio, Real Monteagudo 0-4, Universitario de Sucre, Atlético Sucre 4-0, Nacional Sucre. Con estos resultados, Universitario de Sucre acabó primero con 15 puntos, Nacional Sucre 10 puntos y por diferencia de gol Atlético Sucre, Atlético Sucre se quedó con 10 puntos, ¿no? Ahí está, ¿qué cosas cuesta? A pesar de que Atlético, bueno, tenía que meterle 8 a Nacional Sucre, de Real Monteagudo 0 puntos. Y ya vamos a ver qué es lo que pasó en el Grupo B, donde Francesa, esto fue el día sábado, Francesa derrotó 1-0 Stormers FC y Carapanzas empató 2 a 2 con Deportivo Alemán. Con estos resultados, Deportivo Alemán y Stormers 11 puntos, Francesa 10 puntos, Carapanzas 1 punto. Entonces, en Chukisaka lo que va a pasar es que van a jugar un cuadrangular final, o sea, vamos a tener otras 6 fechas en Sucre, Universitario de Sucre, Deportivo Alemán, Nacional Sucre y Stormers están clasificados. Pues bueno, así se definió en Sucre. Vayamos a ver qué es lo que ha pasado en Potosí, donde también se ha jugado a la última fecha. Por el Grupo A, Stormers San Lorenzo perdió 2 a 4, Río San Juan Umi. Quiero saber qué jugadores tiene Río San Juan Umi, porque lo ha hecho bastante bien esta fase. Domingo 2 de junio, Wilstermann Cooperativas 4-0, Rosario Central. Entonces, Río San Juan Umi tiene 13 puntos, Wilstermann Cooperativas tiene 13, Stormers San Lorenzo 9 y Rosario Central 0 puntos. Mientras que por el Grupo B, Sábado 1 de junio, Real Potosí 1-0, Independiente Unificada. Domingo 2 de junio, Interfi 1-0, Luis Pavia. Con estos resultados, por diferencia de gol, Luis Pavia terminó clasificando. En Potosí vamos a tenerse en finales, Río San Juan Umi vs. Luis Pavia y Real Potosí vs. Bistermann Cooperativas. Estos dos equipos, Río San Juan Umi y Luis Pavia, son de Villazón, así es que, ojo con eso. Así es que, bueno, así se ha resuelto el tema entre Chukisaki y Potosí. Como pueden ver, este tema de la diversidad de formatos no ayuda mucho a la cobertura de estos partidos. Chukisaki y Potosí